Con el propósito de que se den a conocer negocios de productos y servicios para mascotas que surgieron a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, además de crear conciencia sobre la adopción responsable de mascotas, pequeños y medianos empresarios se presentan en la Feria de Mascotas Navidad 2020, que se desarrolla en la ciudad capital ecuatoriana de Quito. Hemos querido realizar esta feria con el propósito de que muchos emprendimientos se den a conocer. Esto quiere decir que empresas que salieron de la pandemia o empezaron en la pandemia puedan dar a conocer sus productos y a la vez haya personas que conozcan todos los productos que se tienen para las mascotas, queremos concientizar el tema de la adopción responsable. En la Feria se establecieron estrictas medidas de bioseguridad para los visitantes, quienes pudieron adquirir productos alimenticios de limpieza y vestimenta para toda raza de perros. Además, se instaló un stand para adopción de canes, mismos que han sido donados o recogidos de lugares donde se encontraban vulnerables. La ciudadanía ha podido disfrutar de un tiempo en familia en esta feria, en donde algunos de los perros se han presentado disfrazados con motivo de la temporada navideña. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.